Hola desde el Campichuelo, hoy estamos aquí para contaros una historia increíble y una historia muy representativa de cómo se encuentra el pensamiento social actualmente y a lo que nos ha llevado. Voy a ir a contaros poquito a poco. Lo primero pues es que veáis en el sitio donde estoy. Como podéis ver ahí hay una palita y hay un papel higiénico. Resulta que estoy dentro de un baño seco y la historia es la siguiente. Resulta que hace como dos años y pico, como aquí donde vivimos vienen a veces furgonetas y autocaravanas a hacer noche, pues para las furgonetas decidimos construir un baño seco. Bien, pues el baño seco se construyó y ha estado activo durante dos años. ¿Qué ocurre? Que a los dos años vamos al cajón que tiene el baño seco y tenemos que sacar toda la caca compostada que está ahí. ¿Cómo se composta? Las personas cuando van al baño hacen sus necesidades, luego se le echa serrín y nada, y ahí pasa el tiempo y eso se va compostando. Bueno, pues la historia es la siguiente. Resulta que a los dos años cuando voy a abrir la compostera me encuentro que entre todas las cosas que había ahí, quiero decir caca compostada, nos encontramos unas toallitas de bebé. Las toallitas de bebé no compostan. Pero bueno, eso, bueno, podríamos decir pase que pase, no, se ha colado, no me he dado cuenta, he metido una toallita de bebé, pero aún hay más. También nos encontramos una compresa dentro del baño seco. Y esto no es lo más alarmante. Lo que me ha hecho pensar y decidir hacer este vídeo es la tercera cosa que nos encontramos. Y atentos, agarraros a la silla, porque dentro de la compostera nos encontramos una bolsita con una caquita de perro dentro. Tela. O sea, esto representa que la persona que vino aquí, cogió y su perrito estaba por ahí andando, hizo caca en mitad del campo, que no pasa nada porque los perros hagan caca en mitad del campo. Y él, por ser muy limpio, cogió la caquita del perro y la metió dentro de una bolsita. Y como es muy limpio, agarró la bolsita y la echó dentro del baño seco. Un plástico dentro del baño seco. O sea, voy a ser limpio para que las cacas de mi perro no estén por ahí. En el campo. Y lo voy a echar dentro de una compostera, que es orgánica. Entonces esto a mí lo que me demuestra es que las personas a veces, no claro, no todas, es como un pensamiento a veces social de seguir pautas que nos van diciendo, te dicen, haz esto, esto, esto y esto. Y no te paras a reflexionar sobre lo que estás haciendo. Simplemente si te dicen, pues ir de limpio y recoger la caquita del perro. Bueno, pues habrá que ver dónde. Si en el campo, si en la ciudad, si en una acera. Si, si dónde. Porque que los animales hagan caca en el campo, pues no pasa ni media. Pero coger la caquita del animal del campo, meterla en una bolsa, meterla en un sitio para un reciclaje orgánico, a mí me dejó flipado. No, es que hay bolsitas biodegradables. Bueno, la bolsita estaba ahí sin compostar, igual como las toallitas e igual como la compresa. No sé si será biodegradable o no será biodegradable, pero ahí estaba. Y además, si estás en el campo, deja la caca del perro tranquila y guárdate las bolsitas para cuando estés en la ciudad, en una acera o en algún parque. Pero en el campo no hace falta que se cojan las caquitas de los perros. Bueno, pues esta es la historia. Y bueno, para terminar, para las personas que no sepan cómo funciona un baño seco, pues simplemente os lo vamos a decir. Y así pues ya lo sabéis, ¿vale? Así que un baño seco es así de sencillo. Para utilizar el baño seco es muy, muy, muy sencillo. Tenemos tres elementos. Aquí tenemos la palita y el papel higiénico. Aquí tenemos un cubo lleno de serrín. Y aquí tenemos nuestra tacita, que vemos aquí. Y aquí es donde haces tus necesidades. Entonces lo único que tienes que hacer, haces tus necesidades ahí. Te vas aquí, coges la palita, agarras así tu serrín. Y abres la tapa y chumba. Y lo echas ahí, después de hacer tus necesidades. Eso es todo. Así de sencillo. Bueno, ya sabéis cómo funciona un baño seco. Y recordadlo, si vais a algún sitio, que hay un baño seco. No echéis toallitas de bebé. No echéis compresas. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, no recojáis la caquita del perro del campo para meterla en una bolsa y meterla a un baño seco. Eso no lo hagáis, ¿vale? Así que nada, eso es todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!